Miren este show Miren este show Miren este show Wey mira Wey gente que esta hipota lo que sea Dejen ese loco que se vaya Wey Muévelo 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 Oh oh Rompale todos los vidrios Cuidado si me choque el carro mio Para yo no matarlo ahora Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Cuidado de loco viejo los dos Mirenlo ahí Mirenlo ahí Está bien Cuidado de loco viejo los dos Mirenlo ahí El problema que se buscaron ahora Cuidado de loco viejo Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Míralo ahí. Míralo ahí.